Otra consulta que te quiero hacer, Conoco Phillips, el país deberá pagar 8.700 millones de dólares a la compañía y Guaidó dice que eso es culpa de Maduro y su gente. ¿Cómo es este tema? En realidad es culpa de Chávez. Lo cierto es que Venezuela, desde que se estatizó el petróleo, tuvo una relación que fue remendada, después de una manera muy efectiva, con las estructuras petroleras, las empresas petroleras mundiales. Cuando aquí se estatizó el petróleo, se hizo esa barbaridad porque no se nacionaliza el petróleo, para más nosotros estábamos a punto de que la gran mayoría de los contratos con todas estas empresas transnacionales petroleras se fuesen venciendo. Las concesiones estaban llegando a su fin y era cuestión de dos o tres años. En cada una de ellas iban a ir entregando todo, todo lo que se estatizó y por lo cual tuvimos que pagar millones en demandas. Después, simplemente iban a volver a manos del Estado porque la fecha de las concesiones terminaba. Entonces, igualito hubiésemos podido vivir un proceso de nacionalización que hubiese seguro terminado en un proceso de estatización, entendiendo que lo que estábamos en la época de la pseudo democracia, no una época de reales libertades económicas y de un marco jurídico medianamente serio. Entonces, en ese momento, por supuesto, se pusieron incómodas las relaciones con este tipo de empresas. Eso se subsana cuando Venezuela entra en el proceso que se denominó apertura petrolera a mediados de los 90. Fue un proceso increíblemente atractivo y volvimos a ver en el país presencia directa de las principales operadoras petroleras del mundo. Y cuando el chavismo arranca, ellos intentan generar un espacio de empresas mixtas. Y toda clase de cosas de estas que les encanta a los procesos socialistas cuando quieren traer inversionistas. Es decir, un gran mar de mentiras para después tirar un zarpazo. Esos zarpazos se hacen para ellos llenarse de dinero y destruir el país, endeudar al país. En el caso de ConocoPhillips, junto con otra serie de empresas, lo que pasa es que ConocoPhillips sí adelantó de una vez una serie de demandas, no así Chevron ni todo tal y otras, que simplemente esperan volver porque entienden, bueno, la tiranía venezolana es algo con lo que nos vamos a tener que arreglar mañana. Allí va a haber petróleo, ahí es la principal reserva petrolera del planeta, certificada, vamos a seguir sacando petróleo de allí. Es de donde se saca petróleo más fácil en el mundo. Mira, vamos a quedarnos aquí calladitos. Pero ConocoPhillips no, ConocoPhillips sí demandó, demandó con mucha contundencia. Y gracias a Chávez, en el momento en que decidió romper con estas estructuras de empresas mixtas y este tipo de cosas, ConocoPhillips comenzó sus demandas, demandas que han sido validadas por el esquema judicial no solo de los Estados Unidos, sino hasta por cortes internacionales. Entonces, esa demanda es una realidad, una realidad que Venezuela tendrá que pagar en algún momento debido al chavismo. Ah, debido solo al chavismo, ¿no? Y ahí vendimos con la parte de todo lo que ha hecho la oposición para hacer viable que se pueda cobrar este tipo de deuda. Lo que hablábamos hace un momento de el pago de unos bonos de deuda, que fueron de una deuda que fue adquirida por el gobierno de manera ilegal, sin el apoyo de la Asamblea Nacional de aquel entonces. Entonces, el interinato lo validó y entonces pagó esos bonos, pagó los intereses de esos bonos. ¿Qué generó eso? La legitimidad de los efectos de deuda y de las acciones del gobierno. Por lo tanto, legitimaron las acciones penales, jurídicas que lleve adelante ConocoPhillips. Todos han trabajado en conjunto para la destrucción de Venezuela y lo han hecho contentos. Felices. 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 Gracias.